Conde ahora ya voy a mí. Por la gente no es el voto para la gente, pero ya está. Nyo amo a mi teija, un hombre en de Anginú y más tuve a mi Noel. Hoy es el hombre en de laulas. Hoy es el hombre en el de la aula. Ya voy a mí. Dedicado exclusivamente a los amigos más queridos, un amigo, y con ustedes son los benditosos. Hoy es el hombre en de laulas. Hablando se me hacía que el marangatú pero en el contexto era el que la hija fue que ellos estaban abiertos y quedaron los amigos de los marangatú así que ellos estaban abiertos y ellos estaban abiertos y ellos estaban abiertos Seguro tu tuyo a la ni, o pohí a ver hijo en acuágui, tu pañan de lo vasavi, con de ala yabu a mi. De ala poti majene, lo mwangekóin barakapupe, ne konasome perejendupe, toike jorua semaitei. Ñan de guaga, jovú, minbí, o yo bajé y poti asuma, con los chileros en batuma, con de ala yabu a mi. Ñan de guaga, jovú, minbí, o yo bajé y poti majene, ne konasome perejendupe, toike jorua semaitei, ne konasome perejendupe, toike jorua semaitei, toike jorua semaitei, barakapupe, jorua semaitei, toike jorua semaitei, toike jorua semaitei. Ñan de guaga, jovú, minbí, o yo bajé yabu a mi. Ñan de guaga, jovú, minbí, o yo bajé y poti asumaitei, jorua semaitei, toike jorua semaitei, ne konasome perejendupe, ne konasome perejendupe, ne konasome perejendupe, ni konasome perejendupe, o yo bajé yabu a mi. Gracias.